Para ser buen capataz Hay que tener voz de mando Para ser buen capataz Hay que tener voz de mando Hay que ser muy derecho Si no lo salen pelando Capataz, señor capataz Póngale mano dura Mire que usted representa La ley en la media luna Capataz, señor capataz Póngale mano dura Mire que usted representa La ley en la media luna Y binamiento internacional ÁBate, usted le da